¿Por qué Dios no ayuda con el problema en Venezuela? Esto es una pregunta que recibí aquí en Instagram y voy a tratar de responderla en este video. Lo primero que quiero que entiendas es que Dios sí está ayudando con el problema en Venezuela. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos que Dios obre como nosotros queremos y Dios obra como Él quiere, porque es que Dios es Dios. Entonces, en este video lo voy a explicar, pero primero tengo que explicar cómo llegamos donde estamos los venezolanos. Y para hacer esto tengo que explicar unos conceptos teológicos que al principio van a sonar un poco como insensibles o tal vez que no son empáticos, pero es simplemente lo que yo entiendo bíblicamente que está pasando. Pero es muy importante que te quedes hasta el final, porque al final es donde voy a explicar cómo yo veo a Dios obrando con lo que está ocurriendo en Venezuela. Así que vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que explicar es cómo llegamos aquí. Y no sé si recuerdas que nosotros en Génesis 1, una de las cosas que Dios le da a los seres humanos es lo que se llama libre albedrío, la capacidad de escoger lo que nosotros queremos. Eso está en Génesis 1. Dios nos dio esa libertad de escoger entre el bien y el mal. Y es muy importante entender esto porque por lo general cuando ocurren cosas como lo que está ocurriendo en Venezuela, nosotros culpamos a Dios y le decimos a Dios cómo Dios permite esto. Y hay personas que dicen que esa es la voluntad de Dios. Y quiero tratar de explicarte. Como nosotros tenemos esto que se llama libre albedrío, cuando pensamos en la voluntad de Dios, cuando pensamos en la voluntad, lo primero que tenemos que entender es que no hay una sola voluntad. Hay diferentes voluntades. ¿A qué me refiero? A ver, te explico. Tenemos lo que se llama la voluntad de Dios, que es la voluntad que todos entendemos. Dios es soberano sobre todas las cosas. Pero como tenemos el libre albedrío, también está la voluntad del hombre, la voluntad del ser humano. Dios nos dio la capacidad de escoger. Es más, lo que Dios hizo en Génesis capítulo 1 con los seres humanos es darnos la autoridad para gobernar el planeta Tierra. Muchas veces culpamos a Dios por la condición del planeta sin entender que el planeta está como está por nuestras decisiones, es que el planeta está como está por las acciones que nosotros hemos tomado, porque Dios nos dio esa autoridad. Dios nos cedió esa autoridad. Entonces, está la voluntad de Dios, está la voluntad del hombre, está la voluntad... Está la voluntad de Satanás. Ok, tal vez tú no creas en Satanás, o sí, pero otro día si quieres hago el video y te explico acerca de eso. Además, si te interesa un video sobre eso, simplemente déjame en los comentarios y lo hago. Quiero saber si personas quieren saber acerca de eso. Pero también está una realidad, que no sé si llamarlo voluntad o no, pero entra dentro de esto, que estamos en lo que la Biblia llama un mundo caído. Yo le digo que es un mundo roto, un mundo que está dañado por el pecado que el ser humano dejó entrar. Entonces, cuando decimos que algo es la voluntad de Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y esto se aclara un poco más cuando entendemos esa oración que hizo Jesús, cuando a Jesús le preguntaron, cuando a Jesús le preguntaron, Maestro, enséñanos a orar, Él dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego dice esto, que le pasamos por arriba muy rápido. Jesús dice, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Ahora, ¿por qué Jesús, si todo lo que ocurre es la voluntad de Dios, ¿por qué Jesús ora al Padre diciéndose que se haga tu voluntad? Porque hay varias voluntades que están peleando con la voluntad de Dios. Y como Dios nos dio libre abedrío, nosotros tenemos la capacidad de escoger y tomar nuestras decisiones y hacer nuestra voluntad. Mucha gente llama eso lo que es la voluntad permisiva de Dios. Te voy a dar un ejemplo. Hay personas que, por ejemplo, cuando a unos padres se les muere un hijo y viene a ganarle con suelo y le dice, tranquilo, era la voluntad de Dios. Entonces, escúchame, eso no era la voluntad de Dios, por lo menos no el Dios que yo conozco. Puede ser, puede ser algo que hizo Satanás, puede ser parte de un mundo caído. Tal vez una persona que tomó malas decisiones, un hombre que tomó malas decisiones iba tomando o y causó un accidente y falleció. El hijo, yo no sé. Entonces lo llamamos voluntad permisiva. Hay personas que lo llaman así, que también me incomoda un poco, porque es como si Dios está permitiendo y no le importara. Pero lo que tienes que entender es que Dios respeta las reglas del juego que él puso que están en Génesis 1. Yo les di autoridad para que ustedes gobernaran. Y eso significa, presta atención, que nuestras decisiones tienen consecuencias. O sea, toda decisión que nosotros tomamos tiene una consecuencia. O sea, no solo vivimos en un mundo caído gente mala, gente que hace mal, que escoge en su voluntad hacer las cosas mal. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que está pasando con Venezuela? Que hace muchos años atrás, Venezuela, Venezuela tomó una decisión y fue a escoger a Chávez como presidente. Ok, está hablando de Venezuela como colectivo. Tal vez tú en aquel entonces no votaste o lo que sea, pero en ese momento Dios ve a la nación, Dios ve a la nación como un todo y escogieron a Chávez. Yo recuerdo, yo estaba saliendo del país en ese entonces, yo recuerdo personas votando y escogiendo a Chávez como presidente y que estaban a favor de él. Y yo les decía, espérense, pero este hombre fue un criminal. Este hombre trató de dar un golpe de Estado. Hay muertos que están en su contra y están votando por él. Y escogieron a Chávez como presidente. Y esta decisión trajo consecuencias. No estoy queriendo decir, y lo estoy aclarando en este momento, que Venezuela está en una maldición. No, yo no estoy diciendo eso. No, yo no estoy diciendo esto. Si no hay consecuencias por las decisiones. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde el pueblo de Israel escogió un rey o nombraron un rey. Que su decisión, lo que trajo, fue consecuencias sobre toda la nación. Hubo personas que tal vez no estuvieron de acuerdo, pero todos de alguna manera estaban dentro del paquete de lo que era la nación del pueblo de Israel y vieron las consecuencias por escoger al rey equivocado. En este caso fue el gobernante equivocado. La nación escogió al gobernante equivocado y por eso se están viviendo las consecuencias que se están viviendo. Hay muchísimos ejemplos. Cuando escogen a Saúl primero, hubo consecuencias sobre la nación. Los filisteos los oprimieron. En el libro de reyes ves una cantidad de reyes que son reyes malvados, que lo que trae son malas consecuencias sobre la nación. Lo mismo ocurre en jueces. Cuando una nación colectiva hace algo como eso, entonces hay consecuencias. Una vez más, no estoy señalando, no estoy diciendo que está en maldición. Simplemente explicar cómo llegamos donde llegamos. Ahora, habiendo dicho eso, la nación de Venezuela está siendo oprimida. La nación de Venezuela está en una opresión muy fuerte. Y hay algo que yo encuentro en la Biblia una y otra vez. Y por eso yo te quiero decir que Dios sí está orando a favor de Venezuela. Dios sí está a favor de Venezuela. Porque en la Biblia Dios siempre está a favor. Dios siempre está a favor del oprimido. Lo ves una y otra vez. En Éxodo capítulo 3 está el ejemplo donde, y yo creo que es más o menos lo que está pasando en Venezuela, está el ejemplo donde Moisés se encuentra con Dios, con la zarza en llamas, con el arbusto en llamas, y le dice, he escuchado el clamor y el dolor de mi pueblo. Veo que están oprimidos. Voy a liberarlos. Y yo siento que eso es lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que Dios escuchó el clamor de Venezuela. Creo que Venezuela está clamando. Y Dios siempre en la Biblia, siempre está a favor del oprimido. Y yo creo que la manera en que Dios lo está liberando, y esto es lo que quiero que entiendas, porque aquí es donde te voy a explicar cómo Dios obra de forma diferente. Como el ser humano toma sus decisiones, y estas decisiones tienen sus consecuencias. La manera en que la Biblia expresa la mayor expresión de la ira de Dios, es cuando Dios, y esto a mí, ojalá nunca Dios haga eso conmigo, es aterrador, cuando Dios deja al ser humano, al hombre, hacer su voluntad y que viva las consecuencias de sus decisiones. O sea, cuando Dios los deja, esto lo encuentras en Romanos, cuando Dios deja, ok, yo los voy a soltar a sus decisiones, los voy a soltar a sus pasiones, para que vivan las consecuencias de sus malas decisiones. Y eso los va a llevar poco a poco a la destrucción por ellos mismos. No ni siquiera Dios, es ellos mismos. ¿Por qué te explico esto? Porque en Venezuela hay un gobernante llamado Maduro, que está tomando ciertas decisiones. Y de la misma manera que Dios hizo con Faraón, con Faraón, que la Biblia dice que Dios endureció su corazón. ¿Para qué? Para que siguiera tomando malas decisiones. ¿Qué significa que endureció su corazón? Que Dios no obró en su corazón, que Dios no entró, sino lo dejó tomando malas decisiones. Y las malas decisiones lo fueron llevando poco a poco a su propia destrucción. Y yo creo que eso es lo que está pasando en el momento de desesperación y en esos gobernantes que ahorita están en Venezuela, que están tomando estas decisiones y quieren ir, escúchame, el corazón se les está endureciendo. Están tomando malas decisiones. Y esas malas decisiones que han tomado por todos estos años, escúchame, que en todos estos años, esas malas decisiones los van a llevar a su propia destrucción. Porque así es que obra Dios. Y yo creo que eso, yo creo que Dios está obrando a favor de Venezuela de esta manera. Ahora, entiende que en el ejemplo de Egipto, estas plagas, el proceso de las plagas, los teólogos piensan que se dieron en nueve meses. O sea, no fue de un día para otro. Pero ¿por qué toma tanto tiempo? Y esto es lo que quiero que entiendas, porque esto es lo más hermoso de todo. Hay una enseñanza en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es que Dios toma, toma, toma lo malo. Toma aquello que tuvo la intención de hacer daño y lo usa a favor del oprimido. Lo usa a tu favor. Aquellas cosas que personas tuvieron la intención de usarlas para destrucción, Dios los usa para bendición. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Uno de los primeros que vemos es en Génesis, en la historia de José. Los hermanos lo vendieron, los hermanos trataron de hacerle daño. Y cuando hay un reencuentro, José les dice, los que ustedes planearon para mal, Dios los usó para bien. Los que ustedes planearon para destrucción, Dios los usó para bien. Otro ejemplo es el pueblo de Israel en Egipto. ¿Sí ves? Faraón los estaba oprimiendo, los estaba oprimiendo y los estaba tratando mal por muchos años. Pero cuando el pueblo de Israel salió de Egipto libre, se llevó todas las riquezas de Egipto. Lo que él pensó que iba a ser mal para ellos realmente fue para bien. Y el mejor ejemplo de este, el mejor ejemplo de esto es la cruz. Lo que Satanás pensó que era destruir al Hijo de Dios y acabar con Dios, terminó en la salvación de la humanidad. Dios lo tornó para bien. Con esto que te estoy queriendo decir, que Dios, que Dios sí está a favor, que Dios sí está a favor de Venezuela. Que Dios sí está orando a favor de Venezuela, a su manera, a su forma. Que Dios los está entregando a la destrucción de su propio corazón. Y ellos mismos están en un proceso de autodestrucción que toma tiempo. Y todo eso que ellos intentaron que fuera para mal, va a ser para el bien de esta nación. Y Venezuela muy pronto va a ser una nación libre y una nación deseada. Eso, eso yo lo creo firmemente en mi corazón. Ok, ahora me encantaría saber qué piensas de todo esto. Déjame aquí abajo tus comentarios. Bendiciones.